15 días que fue a trabajar en una mina y me lo mataron. ¿Cómo le contaron? ¿Cómo se pasó? Ayer a la marugá, a las 6 y 10 de la mañana. ¿Cómo le contaron? ¿Qué tiros le pegaron? Le dio un tiro en la frente y uno en la espalda. ¿Él había salido de su casa a trabajar y no había vuelto? Sí, él salió de la casa a trabajar y me dieron la noticia que me había encontrado en el camino muerto. ¿Qué hacía él? ¿Trabajaba él? Trabajaba él en una mina y barriqueando. ¿Cuántos años tenía él? 27. ¿Cuántos hijos de él? Dos. ¿Y a qué hora lo encontró? ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Qué tipo exacto estaba él? A él lo encontró un arriero. Entonces el arriero le formó a la junta y la junta fue avisarnos allá arriba.